Hola, 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 aquí Cocinando con Evisita conmigo. Quiero decirles que voy a hacer unos tamales pisques. ¿Y qué creen? Al estilo mío. Gracias, de veras. Les voy a hacer estos tamales pisques. Espero les gusten y no se lo pueden perder. Cómo me realicé esta soña en Evis Vlog. El que guste seguirme en Evis Vlog, que me quiera conocer más, qué es lo que hago, qué son las cosas que me gustan. Pueden ir a Evis Vlog. Así que gracias por el apoyo que me están dando. Gracias por tanto bonito comentario. De veras se los digo de todo corazón. Y no se pueden perder estos tamales pisques. ¿Cómo creen que quedaron? Soñados, soñados. Así que gracias. Les voy a traer también otro día. ¿Cómo voy a hacer esos tamales pisques? Pero diferentes. Espero les guste. Y gracias, gracias a todos que les gustan mis videos. Gracias. También los puedes compartir en sus redes sociales. Con sus amistades, si les gusta. Así que comencemos. Hacer los tamales pisques al estilo mío. Muchos saluditos allí también. Un abrazo que Dios me la bendiga. Siempre, siempre, siempre. Y comencemos a cocinar. Así que, Blanca Portillo, un fuerte abrazo para usted y su familia. No sé si tiene más bendiciones. Y también a Yasmin. Yasmin es muy linda. Este, ahí me van a oír que la menciono. Pero ella es... Todos ustedes son especiales para mí. Todos, todos, todos. Yasmin, este... Ella, ya les he dicho, este... Cuando yo empecé mi canal, el año pasado, ya cumplí un año con este canal, ya. Gracias, Yasmin. Porque ella, este... Por ella tuve mis primeros 100 suscriptores. Ella le andaba diciendo a su familia, a sus tíos, a todos. Así que, gracias, Yasmin. Un fuerte abrazo. Sabe que la quiero mucho. Muchísimo, muchísimo. Así que, ahí estamos. Yasmin. Así que, gracias a todos. Y un saludito también a Milagrito. Milagrito preciosa. Un fuerte abrazo. Que Dios me la bendiga. También allí, otros saluditos para mi prima, nena. Nena, sabes que te quiero mucho. Muchísimo, muchísimo. De veras, te lo digo. Te quiero muchísimo. Así que, un fuerte abrazo también a mis tíos. A Martita, a todos mis primos. Gracias, los de Los Ángeles que son, son, este, únicos, únicos. Este, mi primo santo, su esposa. Este, Hilda. Hilda, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, preciosa. Así que, ellas ya probaron el pastel que yo hago y les gustó. ¿Qué creen? Les gustó. Así que, para mi familia, muchos abrazos. Besos. Y, lo vemos muy pronto en Los Ángeles. Chao, chao. Hola, hola, hola. Aquí, Cocinando con Evisita. Les quiero traer que esta es una hoja de huerta. Yo solo la he doblado y la corto. Simplemente, miren, con una tijera. Quiero hacer unos tamales pisques. Así que, gracias, gracias por ver mi video. Gracias, gracias, gracias. Estos tamales para Semana Santa, P. Deseos de comer. La hoja solo la corto con una tijera. Porque viene así de grande. Ya les voy a mostrar cómo viene de grande. Y, y el papel también de cocina, de este, que ocupan para el, para el pan, para todo. Solo lo pongo así. Así. Miren, como pueden ver, así. Y le hago aquí así. Y lo corto. Lo he cortado. El otro lo he cortado. Pero para que vean que, de todas maneras, es bien fácil. Así que, lo pongo aquí. Pongo un pedazo de hoja. Más chiquito. Uno está más chiquito. Miren, uno está más chiquito que otro. Entonces, pongo la hoja aquí. Miren. Voy poniendo esto aquí así. Miren, ya la hoja ya está limpia. Ya está bien limpita la hoja. Y aquí tengo ya unas, unas ya cortadas con la tijera también. Para que, miren. Y solo le pongo aquí así. Unas hojitas me quedan más grandes. Otras me quedan más pequeñas. Pero no importa. Yo siempre lo puedo hacer así. Y las que están cortadas. Las que se le han cortado uno solo. Ahí en El Salvador dice uno. Ay, ahí la remiendo. Dice. Pero yo lo que hago es ponerla aquí así. Y listo. Miren. Así que ahí estamos. Miren, miren, miren. Que no le digan. Miren. No pasa nada. Saludos allí a Pazanada. Y también Pazanada. Así que no pasa nada, chicos. Saluditos allí a todos, a todos por apoyarme. Así que ya van a ver el proceso de los tamales pistes. Así van a encontrar la hoja de plátano. Miren. Se la voy a mostrar para que vean. Miren. Miren, 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 miren. Así. Esa es la hoja de plátano para los tamales. Esa es la espinaca que vamos a licuar. Así que esto a licuar, a licuar. Como les dije, es la mitad de la bolsa que voy a ocupar de espinacas. Como les digo, no los podemos descuidar. Ahí vas a oír un ruido abajo de la olla, pero no me puedo descuidar. No me puedo descuidar de la olla porque... Porque si no se me pega y ya no va a servir. Así que por eso. Pero tengo que hacerlo suavecito por mi mano. Pero con esto sí le puedo servir. Así que miren, ya casi ya está endurando. Se fijaron que era como un atolito. Pero ya casi. Ya la voy a bajar porque ya estuvo. Ya hirvió, miren. Ya la voy a bajar del juego. Así les tiene que quedar, miren. Miren. Ahí está hirviendo, miren. Miren, ya esto ya estuvo. Así que este... Ya van a ver como preparo los tamalitos. Con frijolitos. Porque estos van con frijolitos. Estos frijolitos son de los que también así que los dejamos bien. Nosotros decimos bien colochitos, bien fritos para las pupusas. Así que de estos, miren los tamales. Miren, como pueden ver, como les dije. Yo puedo hacerlo con hoja pequeña. También. No con tanta hoja. Y me gusta que queden chiquitos. No me gusta que queden grandes también. Bien. Miren. Así. Lo vamos así. Y miren. Miren, este es lo más chiche. Miren. No me gusta que queden los tamales grandes. Me gustan los tamales chiquitos. Miren. Es bien fácil, miren, de hacerlo. Miren. Y aquí tengo una olita. Esta hoja está remendada. Miren, es lo que les digo. Cuando se les corte o algo. Solo le ponen uno. Así hace uno ahí en el salvaje. Pero allá está un ta hoja chucha. Miren, le ponen uno de los frijolitos al gusto de uno. No pasa nada. Miren. Miren, este me gusta que queden. Y estos tamales, como les digo, de 20 a 25 minutos. Está porque todo está cocinado. Vale, puede ser otro. Que no van a decir. Ay, solo me enseñó uno o dos. No, les voy a enseñar, miren. Para que vean. Miren. Los frijoles al gusto también de ustedes. Ese es al gusto. Miren. Yo lo que hago es hacerle aquí así, miren. Para que quede adentro el frijolito. Y el papelito, miren. Para que esté tapadito. Y solo se les toca aquí para que queden, miren. Y aquí. Miren, como les digo. Aquí tengo una hojita pequeña. Ya van a ver. Ya voy a tratar de hacer este tamalito también. Para que vean que sí los puedo hacer con esta pequeña. Que voy a hacer. Como que no sé qué. Es que no sé cuándo. Miren. 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 Es bien chiche. Y como les digo, cuando está así reventada, yo siempre le pongo un pedacito de otra. Pero ahora no se lo puse. Miren. Aquí estaba otra remandadita. Miren. Este no es nada perfecto. No pasa nada, miren. No es perfecto en esta vida. Miren. Yo le pongo así. Y ya. A doblarle. Estos no. Este es un. Unos tamales pizques que les digo. Deía del Salvador. Deliciosos. Miren. Miren. Le voy a hacer otro. Aquí estaba otra hojita pequeña. Pero yo siempre lo salgo. Y sí, tenemos que aplastarle aquí para que. Para que cuando le demos vuelta. A estos tamales ahí en el Salvador los hacen con cal. Allá uno los hace con cal. Honestamente así los hace allá uno. Miren. Y les voy a traer también porque sí hacerlo como de tres formas. Se los voy a traer de otro estilo para el mero día. De. Fanta se los voy a hacer. Pero se los voy a hacer de otro estilo. Para que vean de que. Sí es la masa. La masa así que la hago y todo. Pero. Pero le pongo otro ingrediente. Otros dos ingredientes. A veces otro más. Y así. Se debe hacerlo de varios estilos. Así que. Ahí va. Pueden ver. Me salieron 35. Tando los tamalitos. Miren. Ahí va. Miren en la hojita. Para que se me. Males con dos libras de. De más seca. De la bolsa que les dije. Ahorita le estoy echando. Un litro y medio de agua. No le vayan a poner mucha agua. Porque se le va a rebalsar. Y cállense esto. Así que. Medidito. Tiene que. Solo. Tiene que llegar a la mitad. Aquí así. A la mitad de la hoja. Miren. Y ahorita. Le voy a poner de este papelito. Yo así. Así hago. Así que toda la vida. Me he acostumbrado así. Así que no. Voy poniendo. Para el vapor. Dicen. Para el vapor. Así que ahorita. Quiero que me acompañe. A hacer. Una salsita. Que le voy a hacer. Ahí esto. Que esto va a quedar. Pero. Delicioso. Ahorita. Solo le pongo la tapadera. Y ya. Tiene que quedar cubiertito. Estas. Hojitas. Cuando le sobren a uno hojitas. Yo a mí me gusta ponérselas así. Para que. Para que el sabor. Para que el sabor. Dice. El sabor. A hoja de huerta. Ese es hoja de. No pasa. Mi hija. Solo le da risa. Que. Yo. Y estoy. No pasa nada. No pasa nada. Esta salsita. Que voy a hacer. Para los tamales pisques. Voy a ocupar. Nueve tomates. Un cuarto de cebolla. Un chile jalapeño. Y cilantro. Sal. Y limón. Así que. Ahorita. Lo voy a. Licuar. Aquí le voy a poner. La sal. Con la cucharadita. Pero si le falta más. Se lo voy a poner. Así que esto. No lleva nada de agua. Ahí va. Es la salsa. Que tiene chile. Miren. Ahora le pongo el limoncito. Solo le voy a poner uno. Y lo vamos a probar. Y ya. Y al otro. No porque. Este es el que. El de las niñas. Que no. Ellas tan chiquitas. No comen chiles. Tips que le voy a dar. Gratis. Gratis. Es cuando estén cocinando tamales. Y no sepan. En que tiempo. Pueden estar. Solo. Hacen esto. Miren. Los destapan. Verdad. Así como lo que yo estoy haciendo. Los destapan. Y. Se les pone agua. Si se bajan. Miren. Miren. Si se bajan. Es porque ya están. Y si no. Pues. Otro poquito más. Como los míos. Se bajaron un poquito. Solo los voy a dejar. Diez minutos más. Y listo. Listo. Y fuera. Voy a enseñar. Como se comen. Los tamales pisques. Miren. Este repollito. También lo hace uno. Este repollito. Le puede. Le pueden poner. Aquí. Salsita. Este. Miren. A este. Le pueden poner. Crema. Miren. En cuanto a. En dos versiones. Se lo voy a presentar. Miren. Tamal pisque. Para nosotros. Y aquí. Solo le falta. Este. Un. Un pedacito. De queso. Ahorita. Se los traigo. También. Para que vean. Así. Si me los como. Así. Como les digo. Miren. Mmm. Delicioso. Ahí están los frijolitos. Miren. Miren. Que rico. Miren. 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 Que no le digan. Que no le cuenten. Miren. Como pueden ver. Aquí está. Ya. Miren. Miren. Que delicia. Así que. Gracias por ver mi video. Chao. 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 Quiero decirles también. No sé por qué no se grabó cuando le puse la taza de aceite a la masa cuando la estaba preparando. No sé qué pasó. Pero le puse una taza de aceite del aceite que ustedes quieran. Listo. Y ya estuvo. Ya los tamalitos. Miren. Como pueden ver. Ahora solo les pongo. Los pongo en una bolsa. Y a guardar. Yuppie. A comer tamales. Y a guardar. Y a guardar. Y a guardar.